Sí, mamá. Yo también me estoy cuidando. Claro. Gracias, mamá. Bueno, como quería contarte, madre, es muy fácil apoyarnos en Kickstarter. ¡Doc! Solo tienes... ¡Doc! Pero, ¿por qué tienen que apoyarnos? ¿No que no nos podemos acercar? ¿Y la sana distancia? Sí, mamá. Es ella. ¡Hola! Claro. Le mando tu beso. Aguárdame un segundo, mamá. Ella. ¿Ve, Doc? Yo nos apoyo. Gracias, Ella. Mamá, como te platicaba, es muy fácil apoyarnos en Kickstarter. Solo tienes que ingresar al link que hay en nuestras redes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.